La otra noticia es la marcha número 65 contra el proyecto del canal interoceánico que se llevó a cabo este viernes en Nueva Guinea, en demanda de la derogación de la ley 840. Con la cámara de Ricardo Salgado, Wilfredo Miranda nos cuenta la historia. El viernes 22 de abril se celebró en todo el mundo el Día de la Tierra. En Nueva Guinea, miles de campesinos aprovecharon la fecha para protestar por las expropiaciones asociadas al proyecto del canal interoceánico. Ya son 65 marchas ejecutadas contra viento y marea. Como todas las marchas, poco costoso, económicamente también caro. La gente se mueve con sus propios recursos. Si no tienes de dónde echar mano con el dinero, pues tampoco puedes venir. La marcha empezó con una tímida manifestación en la lechera de Nueva Guinea. Ahí está, correcto, correcto, ahí está el agua, ahí está el agua. A medida que pasaba la mañana, delegaciones de todos los puntos de la ruta canalera se unían a los demás campesinos. La caravana más grande llegó desde la colonia La Fonseca. Que deje que los campesinos produzcan en su tierra y que nosotros vivamos en paz. A la cabeza encontramos a doña Francisca Chica Ramírez, la dirigente del Consejo Nacional en Defensa del Lago, la Tierra y la Soberanía. Estamos tan tristes, la indignación y las ganas de venir a exigir a este gobierno que nos respete nuestros derechos, que nos ha violado hoy, de que nos ha rechazado la iniciativa de ley. Somos nicaragüenses, tenemos derecho, como cualquier ciudadano, de haber metido una iniciativa de ley. El descontento por el rechazo que la Asamblea Nacional dio al proyecto ciudadano para derogar la ley 840, sirvió como combustible para reavivar la indignación de los campesinos. ¡No va a ser mal! ¡No va a ser mal! ¡No va a ser mal! Estamos enojados, estamos arrechos, estamos encachimbados y estamos avergonzados. Tenemos cuatro cosas. Lo que estamos avergonzados es porque la Asamblea Nacional se declara incompetente, inecta, con las manos amarradas que la tiene Daniel Ortega, que no pueden derogar la ley 840. Si ellos son incapaces que lo digan a este pueblo, somos incapaces, pongan a otro. Porque si yo estoy en un trabajo y no lo puedo hacer, yo le digo, hágalo otro. El Parlamento, controlado por el FSLN, argumentó que no podía dar trámite al proyecto de ley, porque el Poder Judicial ya había determinado la constitucionalidad de la normativa. Pero están a favor del gobierno, están a favor del campesino. Yo lo veo muy mal, pero pienso que tenemos la oportunidad de demostrar que hay fuerza y la esperanza de nosotros es que vienen las elecciones y que vamos a triunfar. Un día antes, la empresa HKND se reunió con los empresarios del COSEP y ANCHAM para presentar lo que, según ellos, son los avances del proyecto canalero. HKND prometió pagar un precio justo por las tierras que expropiará, pero eso no tranquiliza a los campesinos. ¿Dónde están? En los 25 artículos de la ley no los hemos visto. Mientras la ley existe, nosotros sentimos que no somos dueños de nuestras propiedades y por eso luchamos hoy. Esa fue una reacción a esta marcha, a la movilización beligerante de campesinos y campesinas nicaragüenses a la introducción. La semana pasada, una iniciativa ciudadana con más de 28.000 firmas. Aquí hay otro juego que no quieren decidir y tal vez algunos que son un poco escrupulosos ven una oportunidad para ser real. ¡Nicaragua es de los nicaragüenses, no los chinos! No se registraron incidentes durante la marcha. A diferencia de otras manifestaciones, la Policía Nacional vrió por su ausencia. No hubo intimidación o represión. Si la Policía nunca hubiera reprimido, así como ha reprimido cuando fuimos a Managua en la marcha pasada, pues creo que nosotros hubiéramos tenido más éxito en la marcha. Pero aún y casi todos, nosotros siempre hemos cruzado encima de esa barrera que es la Policía para marchar. Solo tenemos información de dos camiones que nos dejaron pasar para ir a la zona de la Unión, pero de ahí el resto pues todo ha sido pacífico. Pero gracias a Dios no hemos tenido problemas y eso es lo que debe haber hecho desde mucho tiempo el gobierno junto con la Policía, porque no es la Policía que quiere enfrentar al pueblo campesino, es el gobierno que manda a la pobre Policía a enfrentarlos a nosotros. Algunos antimotines se mantuvieron en la estación policial de Nueva Guinea, pero no se acercaron a la marcha. Los retenes fueron levantados previo a la manifestación. Nosotros quisiéramos pensar que se trata de una rectificación de conducta inapropiada de parte del presidencio Ortega. Y con las palabras de Monseñor Romero decirle que cese la represión. La sequía que afecta al país también alimentó las quejas de los campesinos. Los pozos que están cobrados desde la tierra se han ido la agua. ¿Cuál lo vemos lavar? ¿Cuál lo vemos beber el poquito de agua? Ahí tenemos que andar comprando la lata de agua. Miramos siempre nosotros los campesinos que Daniel Ortega nunca sale a darles una respuesta. Entonces nosotros nos sentimos solos, no tenemos como que no tenemos gobierno. Estamos amenazados que quieren hacer un canal en esa zona. No, nosotros vamos a pelear con piedra o machete, pero no se da el gusto de Daniel. Que se olvide, yo estaba amarrado, me había escapado de matar el ejército de Daniel. Que se olvide que estoy vivo. He ido hasta Costa Rica, pero volví. Y ahora no, papá. Ahora voy a dejar el cuerpo que quede aquí en Nicaragua.